Bueno, ayer lo decíamos, ¿no?, de la importancia de esta reunión con gente de provincia. Ya, Gabriel, después nos dirás quiénes estuvieron, pero el tema es avanzar rápidamente en la factibilidad, en los permisos para comenzar ya con la construcción del parque industrial. Tal cual, ¿cómo te va, Tela? Buen día. Sí, bueno, ayer tuvimos la visita de Leonardo Maspón, que es el director provincial de parques industriales, acompañado de, perdóname, de Rosario Paredes, lo tengo anotado acá. Que es directora también de Medio Ambiente de la provincia, forman parte de la comisión que se llama Interministerial, porque son cuatro ministerios los que están actuando en el tema del parque industrial. Vinieron, tuvimos una reunión también, bueno, estuvieron presentes los titulares del predio, estuvo gente del centro comercial, tuvo también Silvio de Agostino conmigo. Y bueno, un paso más que dimos hacia adelante, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya con esta evaluación que voy a hacer, ahora nosotros esta semana, entre lunes y viernes, vamos a acompañar más documental que nos han pedido, dos pedidos sobre todo de los servicios, la factibilidad de los servicios de energía eléctrica y de gas natural, que si bien no son condiciones sine qua non para que avance el proyecto, nos han pedido, nosotros en el curso de la semana que viene o la otra lo vamos a acompañar. Y creo que, de acuerdo a lo que no han manifestado tanto Leonardo como Rosario, creemos que para los días, los primeros días de octubre tendríamos una resolución favorable. O sea que, creo que venimos bien. Ni nada en contra, por lo menos hasta ahora. La ubicación es, como seguimos diciendo, ideal. Quería que te diga algo, creo que cualquiera, yo no soy técnico en la materia, soy abogado, pero cualquiera que ve dónde está ese predio es una ubicación estratégica, que diría, geográfica y sobre todo está cerca de todo. Así lo ve la provincia también. Claro, y la provincia así lo ve, una de las primeras evaluaciones que se hicieron fue del lugar y, o sea, si fuera por eso ya nosotros tendríamos firmada la factibilidad. Obviamente hay que cumplir otros requerimientos, sobre todo el tema de medio ambiental, el tema hidráulico, que eso va a ser la etapa posterior, cuando venga la etapa del reconocimiento. Pero creo que avanzar en cuatro meses, te diría, bueno, van a pasar cinco meses desde que nosotros iniciamos la tramitación y lograr que en cinco meses y medio tengamos la factibilidad, creo que habla de, primero, de la eficiencia que ha tenido la municipalidad de Arroyo Seco y después el acompañamiento que hemos tenido desde el Ministerio de la Producción, que lo debo rescatar y decir porque, sinceramente, tanto Claudio Mosú, Iván Piasis, como Leonardo Maspón y Rosario, que ayer estuvo acá en Arroyo Seco, sinceramente desde el día cero nos están ayudando, nos están tratando, tenemos contacto, te diría que permanente, casi diario, para ir completando toda la documentación burocrática que se requiere en este tipo de procedimiento. Así que estamos, sinceramente, muy contentos desde la administración, del intendente, nosotros, porque lo que dijimos oportunamente lo vamos a cumplir en tiempo. Ya podemos ir diciéndole a la gente que tienes un lugarcito necesito. Te diría algo, sí, yo, a ver, vamos paso a paso, como decía un famoso técnico de fútbol, te diría que soy 100% optimista, pero vamos a esperar que tengamos la resolución de factibilidad y ahí sí, cuando tengamos esa resolución en la mano, ahí yo creo, bueno, empieza la segunda etapa, que es la del reconocimiento, pero ya con el aval de la provincia creo que ese trámite va a cumplir todas las expectativas nuestras, como obviamente, y vamos a poner lo que siempre dijimos a la ciudad en valor. Ahí vamos a tener un parque industrial de 58 hectáreas, que no es poco, van a ser 300 parcelas industriales que van a estar a disposición, tanto de productores, comerciantes, industriales de la ciudad, como de toda la región. Creo que para la ciudad va a ser un antes y un después.